Algebra de Valdor, suma de polinomios, ejercicio 17 numeral 24 Procedimiento Aquí están escritos de forma ordenada los pasos que se deben seguir para sumar dos o más polinomios En el ejercicio 24 hay que sumar cuatro polinomios Escribimos cada uno de estos polinomios en una fila distinta Y ordenados de una misma manera Yo los voy a ordenar en forma descendente respecto de la A En la primera fila escribo el primer polinomio Menos 8A a la 2M Más 6AM a la 2 Menos M a la 3 En una segunda fila escribo el segundo polinomio A a la 3 Cada término debajo de su semejante Menos 5AM a la 2 Por acá menos 5AM a la 2 Más M a la 3 En la tercera fila escribo el tercer polinomio Menos 4A a la 3 Más 4A a la 2M Más 4A a la 2M Menos 3AM a la 3M Menos 3AM a la 2M Y en una cuarta fila escribo el cuarto polinomio Y ordenado de la misma manera Y por supuesto cada término debajo de lo semejante 7A a la 2M Menos 4A M a la 2 Menos 6 Dibujamos una línea horizontal Y debajo de ella escribimos el resultado de reducir los términos semejantes Y esa será la suma de estos cuatro polinomios 1 menos 4 igual a menos 3 Menos 3A a la 3 Aquí los positivos suman 11 7 más 4 es 11 Y el negativo es 8 11 menos 8 igual a más 3 Más 3A a la 2M Aquí el positivo es 6 Los negativos suman 5 más 3 es 8 Más 4 es 12 6 menos 12 igual a menos 6 Menos 6 A M a la 2 Menos 1 más 1 Perdón Menos 1 más 1 igual a 0 Entonces se anula el término con M a la 3 Y por último se baja este que está solito Menos 6 Así que esta es la suma de estos cuatro polinomios Y es menos 3 a la 3 más 3 a la 2M Menos 6 a M a la 2 menos 6 Con esto concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender